Bueno, va a ir conmigo, si Ah, bueno, entonces estáis de aquí Deja, va, va, se estáis en un medio Estoy de aquí, estáis Si le sentí ahí un pedazo para ir para ponerse ahí Ay, no Este es el que pilla menos tetas de todo No, pues ya están ahí Ya están enganzados por aquí Y después comen como loco Se pelean por las tetas Están chupando ya Tiene por aquí peleándose con el otro A ver que faltan tetas, faltan tetas Es que si fueran cinco, hay Pero hombre, por Dios Pero hombre Este es el más pequeño, este no pilla así No tiene que cojones a estar ninguno sostenido No comí Entonces, ¿cómo va a comer? Este pasa más hambre que una fila Por favor Mira, mira Mira Este pasa más hambre que el abuelo Mira Está igual de seco Entonces Entonces Pues ya eso A por lo de lado A por lo de lado A por lo de lado Fíjate 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 que eso hay ahí Y si entendés Y ahí Y ahí Nada eso de A cojan marrones No te vas a morder Estás tonto, vas a morder el rabo a tu mere Ni que hay hoy en día con los tontos Estás gordo No hace falta de comer más Y este también está gordo ¡Tú! ¡Suelta! 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 Que este está desmayado Aquí tiene una teta Aquí, aquí Mira aquí una ¡Ay! ¡Supa! ¡Vosotros estáis gordos como masos! ¡Hostia! Mira Si son cabrones Está el otro encanijado ahí Vosotros ahí Como yo te peso un reón ¡Jejejejeje! ¿Qué te pasa quejica? Eres un quejica Vas a llevar muchos palos Tú vas a llevar muchos palos ¡Hostia macho! Para que seas bueno Eres más malo Y ahora mira este Se va a poner ahora morado Ahora sí que has pillado una teta Buena Ahora verás que pronto te echan Claro Si estás en el doble ¡Vara comí! Claro Le he puesto una teta buena Pero ahora mismo lo echan los otros No es que los otros son más grandes Fíjate Fíjate ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!